El Instituto Nacional de Salud reveló que en la primera semana de diciembre van 34 personas lesionadas con pólvora en Colombia. Asimismo, según el registro, son 10 niños y 24 adultos los quemados, 56% de ellos por manipulación y el 20% lesionados por observar. Además, entre los artefactos con los que se han producido las lesiones están los totes, cohetes, luces de bengala y voladores. Cabe señalar que los departamentos de Antioquia, Boyacá, Cauca, Nariño y Valle del Cauca son los más afectados con quemados en lo que va de este mes. Por último, se conoció que entre el tipo de lesiones se encuentran las quemaduras con un 86%, laceraciones con un 68%, contusión con un 25%, daño ocular con un 14% y amputación y daño auditivo con un 7%.